Siempre acá en Cuchitoto me encuentro en el Hostal de Pascal, un lugar muy visitado por turistas nacionales y extranjeros, donde puedes encontrar mucha riqueza histórica de nuestro querido El Salvador. Acá, estoy ya en el lobby, en la parte principal de este Hostal, donde aparte de ser un Hostal, puedes venir acompañado con tu ser querido y disfrutar de una placentera esta vía, donde él te ofrece muchas piezas históricas, culturales, propias de la región, como lo podemos ver en esta mesa. Puedes ver, con lupo de detalles y delicadeza, las piezas han sido colocadas de una manera que el turista o el espectador pueda apreciarlas y valorar su contenido histórico. Acá estoy en el Hostal de Pascal, compartiendo con todos ustedes esta experiencia que su servidor Jason Galvez les puede dar a conocer y que puedan venir personalmente a visitar este hermoso lugar, donde aparte de lo que es la estadía, pueden ustedes disfrutar de lo que es comida a la carta o pasar un rato a menos. Pueden observar acá, la parte del corredor, hecho lo que es de acuerdo a las exigencias y estándares internacionales en cuestión de hostelería y turismo. Pueden ver todas estas piezas que se han colocado en esta puerta que se han convertido en una mesa, prácticamente en una mesa, donde aquí la creatividad está plasmada por doquier. Pueden ver acá, con lupo de detalle, todo está bien higiénico, bien limpio, fríamente calculado para que tú puedas disfrutar de una estadía. Como puedes observar, estamos acá en Xochitoto, pasándola un momento agradable, un momento ameno, donde esta es parte de la historia cultural de nuestro querido país, El Salvador. Pueden observar acá, este corredor, cómo está, ahorita de día, cómo se siente de agradable, no digamos en la noche, ya es, cambia totalmente la escenografía, donde puedes venir a disfrutar y apreciar todo lo que puedes observar acá. Xochitoto, por aquellos que no lo saben, se deriva de una palabra náhuatl, pipín, que significa lugar del pájaro y la flor. Estamos en un verano del 2015, documentando todo esto, donde ustedes pueden apreciar de un hostal, bueno, para mi punto de vista, más de tres estrellas, un hostal muy lindo, muy acogedor, muy colonial, donde la tranquilidad la puedes apreciar hasta en su música ambiente, y puedes ver con lujo de detalle lo que son este techo, bien representativo de las casas y muchos hogares salvadoreños o de Mesoamérica. Este es el entechado de, techo tradicional, que es muy típico de acá, de El Salvador. Pueden apreciar acá, la parte también central de lo que es la, de la, el casco de lo que es la casa. Acá vamos a bajar, vamos a ver qué más podemos descubrir en esta experiencia. También podemos ver que nomás bajando a estas gradas hay lo que es la zona del bar, donde puedes disfrutar de una excelente copa de vino. Podemos ver también piezas literarias de artistas nacionales e internacionales, donde acá es un punto de demostración artística. Puedes ver acá también lo que es los tradicionales hornos artesanales, que en nuestra comunidad, de lo que es la zona rural, se ocupa para cocinar ya sea quesadillas u otro tipo de pan. Prácticamente tenemos lo que es una casa bien conservada, con sus habitaciones, sus pilas, para que el visitante pueda tener la opción de poder trasladarse con el tiempo y puedan apreciar todo lo que Suchitoto ofrece a los turistas. Esta es una parte de lo que es acá el Hostal de Pascal, donde pueden apreciar lo que es, ahorita vamos a la parte del restaurante y otras cosas más que acá ofrece. Podemos ver acá, esta es la parte del restaurante, esta es la parte que pueden venir con muchas personas con aire acondicionado y tenemos también su respectiva piscina para aquellos que les gusta lo que es refrescarse en una época de verano, en un clima tropical. Las habitaciones, bueno, imagino que costarán alrededor de unos 75 dólares las habitaciones y pueden ver acá que es un lugar tranquilo, pacífico, seguro, limpio, ordenado, donde tú puedes venir a disfrutar sanamente y puedes aprovechar, tener un contacto directo con la naturaleza. Esta es la parte del restaurante, como lo pueden apreciar en estos momentos y gracias a todos ustedes que a través de estos videos que de manera improvisada, sin edición, les comparto a todos ustedes. Así que gracias por suscribirse a mi canal de Jason Galvez en YouTube y también por visitar mi fanpage en Jason Galvez en Facebook. Así que con esta imagen me despido haciendo un reportaje más de los rincones mágicos de nuestra querida tierra El Salvador. Hasta el próximo video reportaje.